y bueno pues aquí estamos de nuevo porque hemos venido vale me he encontrado habéis visto en instagram y en facebook una medición con una galga en las puntas de los aros y me daba 0,05 milímetros yo no he visto el manual aún pero a mi edad que era muy poco porque en otras motos que yo he visto o que he tenido la cosa ronda los 0,20 0,15 0,25 pero a mi me ha parecido eso muy poco y viendo el historial que tiene la moto del señor que la tocó pues no te puedes fiar ya de nada y tengo que comprobarlo todo así que si los aros están así de cerrados luego lo veréis para abrir los aros pues se suelen limar las puntas es muy sencillo otra cosa es que los aros de desmontarlos los aros digo los segmentos los segmentos de desmontarlos del cilindro que ha ocurrido que han perdido la posición antes estaban ajustados a una posición llevarían ahí una serie de kilómetros yo los he sacado no lo voy a poner nuevos pero se han modificado ahora yo no sé si estaban aquí o estaban acá o donde carajo estaban entonces voy a tener que hacerle al cilindro las típicas rayitas atravesadas una porque lo hacen falta porque están un poco marcados y otra porque uno de los dos está un poco más cristalizado de la cuenta entonces eso es esa trabajo se llama abruñir o lapear hay que hacerlo por necesidad esa raya no van a servir para que se meta el aceite dentro otra vez y lubrique esos aros y haga de sello y otra cosa para lo que nos sirven esas rayitas es que hacen de lima hacen como una mini lima porque tiene la rayita esta travesada y los aros volverán a ajustarse una serie de kilómetros y nada entonces bueno para bruñir o lapear hace falta una pues que trabajen mojado es este aparato vale lleva un montón de años sin usar eso tiene que trabajar en mojado en seco de la raya son brutales esto es una lija muy fina que equivaldría así a ojo y teniendo yo ya experiencia de lijas pues supongo una 300 parece o 400 incluso si 300 diría yo esto tiene que trabajar en mojado lo suyo es ponerle taladrina es lo que usan los torneros y todo eso yo no tengo taladrina y vale 30 40 pagos una garrafa 5 litros no voy a más que yo soy un prisa si lo quiero para allá así que he hecho mi taladrina esto es una mezcla básico es una mezcla de aceite la misma cantidad de aceite que de agua y para que todo emulsione y se mezcla porque el aceite de agua no se mezcla pues con mistol mistol o de vajillas de cualquiera le metes un chorrazo lo mueves y ya está con esto conseguimos que vaya esto lubricado porque hay una parte de aceite y conseguimos que se le vaya la temperatura del calor que se usa más para los taladros cuando taladras en columna y tal porque tiene una parte en agua vale o sea que bueno es bastante fácil y sencillo así que voy a empezar por algún lado y ahora vemos el trabajo bueno pues este es el aro de fuego que se llama creo que se llama fuego que es el que va abajo del todo o sea arriba del todo del pistón entonces este es el cilindro delantero este en principio pues no sé si se apreciará ahí en la imagen veis que las rayas que tiene pues no son no se ve mucha raya encima se ven esas marquitas las marquitas son de roce de fricción o de falta de engrase o cualquier otra historia entonces la idea es meter el de fuego luego comprobamos los demás meter el de fuego se gira así se sube con cuidado esto parte en mirarlo ya lo digo yo vale con el pistón para que sea que quede planito y la mano no se nos vaya pues se baja un pelín cuánto es un pelín pues bueno aquí tenemos si os dais cuenta la marca de hasta donde llega el pistón que está limpio y donde empieza la carbonilla que está sucio esa es la cámara de compresión de ahí para arriba está sucio eso es todo el hueco que queda así que lo puesto donde casi donde sube arriba un pelín más para abajo vale entonces ahora el suyo es coger una galga vamos a empezar con cero diez cero diez me refiero a cero coma estos son milímetros no en pulgadas ni hostias cero coma diez entonces cero coma diez y entra pero se engancha barras no va fina vaya con lo cual tendrá diez cero coma de lo justo lo que marca voy a intentar meterle una de 0 15 que yo creo que no entra entra pero va dura va dura tengo que forzarla vale entonces esto tiene que tener esa abertura esa rajita que tiene ahí es porque cuando se calientan y dilatan se cierra entonces que ocurre ahora mismo si este entra a ver si este entra cero diez hemos dicho que es lo que yo creo que es menos de cero diez porque aquí se me toca a meter la presión si cero diez si la pongo ahí en esa posición cero diez si la subo hasta su compresión hasta donde subiría el pistón vamos a probarla porque ahora el pistón sube hasta arriba los cilindros son siempre un poquito gónicos vale ponemos esto para ajustar va un poquito más para abajo vale ahí sería exactamente mira aquí tengo que subirla un poco alínea alínea de donde acaba la carrera del pistón arriba del todo y luego empieza a bajar ahí esa es la línea sigue entrándome los diez así que perfecto bueno perfecto tiene diez voy a mirar el manual bueno el manual voy a mirar el whatsapp de francisco porque con el manual me ha costado localizarlo yo bueno pues efectivamente efectivamente vamos a ver la holgura que tiene que entrar aquí en milímetros vale el manual te dice que tiene que estar entre los cero dieciocho a los cero cincuenta y uno estaría sano ese segmento estaría en condiciones y un máximo de cero ochenta y uno se imaginaros casi un milímetro qué significa esto que si tiene cero diez o sea que si la de cero que a ver hemos dicho que la de cero quince no entraba y por supuesto la de veinte menos vale pues no entra vale qué significa eso que está apretadito apretadito con la consecuente de que puede dilatar más de la cuenta cerrarse y puedes gripar o puedes pegar alguna marca en el cilindro por los golpes vale el tema está que los dos segmentos tienen el mismo tamaño así que este es el de fuego vamos a quitarlo ya no nos hace falta y ahora vamos a comprobar un trapito para limpiar vamos a comprobar el segundo el que va debajo vale a ver cómo anda el segundo segmento a ver al final lo mezclo yo vale es cogelipollas vale pues este lógicamente hay que medirlo desde más para abajo ¿por qué? porque no llega tan ese no llega tan arriba fijaros que este va aquí instalado pues va más o menos pues ahí como un centímetro y medio o por ahí dos vale así que vamos a mirar este ya se ve más luz que el otro si así a ojo ya se ve que que el de 0.20 le va a entrar a ver mirad de 0.20 entra de puta madre vamos a meterle ahora 0.30 0.30 entra 0.40 0.40 ya no entra o sea que estará a unos 0.35 más o menos como teníamos un máximo de 100 o sea lo correcto era hasta 0.51 pues bueno este se puede decir que este está correcto vale apretadito pero correcto vale sacamos esto y luego tenemos los segmentos estos que hacen como un sándwich ¿veis? son dos aritos finos y luego este que es como un rizo que tiene una peculiaridad y es que como no lo montes bien tiene que quedarse perfecta la juntita esta ¿veis esta juntita? eso tiene que casar ahí ¡paf! a te está perfecto cuando lo montas se puede montar así encima de otro hijo de darte guerra estos también tienen medida este lógicamente no porque este está suelto estos tienen medida así que voy a mirar en el manual y vamos a saberlo enseguida el máximo que te marca esto que es 1,66 pero ya está claro que por lo menos 80 tiene o más míralo 80 y 80 90 ya sí 90 tendría 90 tiene como está entre 0,23 y 0,32 pues es bueno nos vale y ahora vamos a medir el otro aro de engrase de los dos que lleva pues el segundo este pues lógicamente está este no tiene ni fuerza ni para sujetarse ¿por qué? pues no lo sé mira se cae y todo desgraciado pues nada este no lo puedo medir porque no se cae no sé muy bien por qué pero tiene tiene bastante holgura de hecho la han limado sí esto la han limado la han tocado los huevos porque está limado como el culo vale pues este la ajustaron en su día y la han dejado pues eso un poquito regular voy a meter de 0,90 0,90 por lo menos no entra la galga vale pues si no entra la galga de 0,90 es que está ok vale pues tenemos los segmentos comprobados que viene ahora ahora viene vamos a limpiar el pistón que está hecho una mierda lo vamos a limpiar y vamos a medir donde van los los segmentos vale entre el segmento y el alojamiento del segmento que es donde va aquí en el pistón pues también tiene un tamaño vale tiene una holgura esa holgura tiene que tenerla porque cuando dilata si no no se movería con facilidad no desplazarían no se ajustarían al cilindro no se abrirían se quedarían ahí enganchados y no valdrían para nada pero si tiene más de la cuenta que ocurre que a vez que baja y sube el pistón esto haría muchas veces muchas veces hay que haberla alguna más grande con lo cual pues tampoco perderías compresión y perderías de todo así que voy a limpiar el pistón me lo voy a currar primero y luego continuamos este es el aro que venía estaba en medida pero venía muy justo vale ya lo he comprobado para que se me ha ido a grabarlo tío me pongo a hacerlo y se me va la pinza vale que he hecho he cogido una lima plana esto es una lima básica de los chinos que no es ninguna cosa especial y aquí en el canto ve a ver si lo enseño aquí en el canto que es pues limarlo un poco un poco porque ahora que tocas aquí se nota así un poquito vale en el otro lado si queréis también aunque con un lado sobra pero bueno ya de paso le quitamos la rebabilla si tiene vale y haciendo esto he conseguido darle más abertura entonces para cuando cierre ahora me da 0.25 que el manual marca 0.21 como mínimo pues ya da 0.25 vale es el mínimo está bien pues eso quería deciros bueno mira ya que estamos ya que estamos a ver esto aunque parezca mentira del pistón de hace un rato vale ya lo he limpiado tenía aquí unas rayitas atravesadas alguien dijo por ahí un día yo no lo dejaría de una cosa que va a tantas revoluciones pues bueno llamé a mi profesor de mecánica esta semana y me dijo oye Ramón esto yo recuerdo si no te preocupes puedes hacer lija pero atravesada sin llegarlo a cristalizar algo que tenga sin quitar material solamente es quitar esa raya que no te la vas a llevar a lo mejor pero la vas a suavizar para que no haga daño en el cilindro o sea que no pasa nada por lijar esto atravesado cuando hablo del de lijar hablo de esto eh mirad me he hecho una lija que la presión porque esto es esponja la presión se reparte en mastona entonces es más difícil equivocarse y así lo he lijado vale le he quitado esa historia esto será un grano está muy gastado ya o sea que puede ser un grano 200 o más vale es suave para quitarle las rayas que tenía no pasa nada porque no estoy quitando material vale pues ya tenemos esto el pistón bien soplado y mis manos un poco guarras vale entonces la idea es ahora meter los aros vale este aro es muy sencillo porque se abre bastante bien hay que ver la posición porque también tiene posición que es así estaba así puesto con las puntitas estas para arriba o sea que va así tiqui tiqui y lo vamos a meter que este no tiene mucha historia porque abre muy bien vale lo metemos ahí abajo en su sitio vale aquí tengo a ver aquí tengo los dos de engrase estos pues lo que no vamos a hacer es hacer así y reventarlos entonces pues bueno lo puedes poner en su sitio así en su sitio mirad a ver que he entrenado y top para que lo veáis pues ya hacía años que le ponía un segmento vale así vamos Javier así y ahora esto nos permite bajarlo así que ocurre este va más para abajo así que ya directamente lo cojo y si puedo lo paso a su sitio ya vale ahora es un sitio con mucho cuidado porque esto es yo me acuerdo hace un montón de años que me cargué uno esto se parte pero vamos mirándolo vale así y así vale que hemos hecho ahora pues hemos metido el aro este por dentro por encima de esta cosa rizada ahora tenemos que poner el que va abajo que lo ponemos pues igual más o menos vamos a adelantar que lo ha hecho aquí no tengo ya la segunda porque este veo que que flexa bastante lo levanto y me lo llevo ya a su posición así voy haciendo así y el solico más o menos tienes que ayudarle de aquí y de allá porque no es fácil si te tienes que ayudar con algo pues te ayudas porque yo ahora mismo no me cabe la uña los súper expertos no critican tanto que aquí no se tienen todas las herramientas del mundo que se tienen cosas de los chinos bueno tampoco es eso pero vale vale ahora tengo que irme a ahora lo tengo aquí como apoyado vale pues ahora tengo que seguir rulando pero tengo que agarrarlo así así y ya está dentro vale luego la abertura tiene una posición luego la pondremos vale ahora vamos a dedicarnos solamente a poner aritos vale este cual es vale normalmente a veces son de tamaños distintos voy a medirlo yo creo que son de tamaños distintos me refiero que el de fuego es más gordo y el otro de abajo de compresión me voy a ir llamando creo que joder coño no pobre tío una cosa tan sencilla bueno pues ahora no le sale de los huevos al ahora 0,52 0,57 correcto vale el de fuego es un pelín más gordo vale pues ahora este lo vamos a meter en el segundo espacio que es este espacio así que mira el truque es meter la punta lo pones por encima lo suyo es meterle de ranura en ranura o sea porque si lo metes directamente en la segunda a lo mejor te lo partes entonces lo metes aquí como si fuera aquí levantan la punta lo ruedas con suavidad y el solico va entrando así y ahora que lo tenemos ahí antes de que se nos meta ahí dentro lo pasamos a su ranura a la que tiene que ser vale así así y esto da un miedo que te cagas es que como me cargué una vez pues ahora ya va con cuidado y mirad como se ha quedado me ha quedado un cajado el hijo puta ya me estoy poniendo de los nervios Javier joder es que no puedo coger lona ¿no? ahora ahí vale esta es su posición ¿vale? esto cuando veis como cierra vale vamos a poner el último el último suele tener posición suele tener una marquita si no tiene marquita pues nada como quieras normalmente tiene una posición y si no pues mira un truquier pasarle la yema al dedo y si veis que una rasca mogollón como es el caso de esta cara que parece que rasca más que esta pues eso para arriba y si me equivoco me lo decís el de arriba por cierto es un material mucho más delicado que los demás son los que más se parten así por la cara bueno vamos a ver porque me he vuelto loco me he vuelto loco porque no me cuadran las cosas y como no me fío de lo que había montado pues no me fío vale tenemos estos están claros estos dos segmentos es que esto no tiene equivocación ¿vale? tiene la holgura más o menos que toca un poquito apretadito pero que ocurre como no son los pistones de origen que es un de algún kit o lo que sea todas las medidas son orientativas lo miro por mirarlo pero bueno no me tengo que ceñir y si veo que le falta un poquito pues bueno lo dejo si venían así venían así vale luego segmentos de toda la vida los segmentos traen una marca veis que ahí tiene a ver esto no se va a ver o si se va a ver ahí se ve ¿vale? ahí tiene un puntito otros tiene una letrita o lo que sea vale eso va generalmente va hacia arriba y el pistón de arriba suele llevar perdón el segmento que va arriba de alojamiento de arriba pues lleva esta ese puntito el de abajo suele también tener una marca ¿vale? en este caso no la lleva vale pues bueno después de volverme loco y de volverlo con Francisco hemos averiguado que Harry Davison is different como venidor vale entonces el de la marca que es este va en la parte de abajo o sea que la instalación que traía era correcta bueno correcta una leche estaba puesto abajo pero del revés el puntito estaba mirando hacia abajo ¿qué ocurre? esto aquí eso ya sí que no se puede ver esto tienes que tenerlo en la mano esto hace una esta zona este lado no es recto hace como un ángulo ese ángulo lo que deja pasar el aceite que quiere dejar pasar al estar al revés estaba dejando pasar aceite por un tubo por eso este pistón estaba todo lleno de carbonilla y engrasado a tope pero estaba me ha costado limpiarlo más que ese entonces posición correcta ahora ya lo sabemos es el puntito el que tiene el puntito va en el alojamiento de abajo y hacia arriba y el de fuego no tiene nada y es idéntico por los dos sitios pero idéntico idéntico ¿vale? entonces como es idéntico por los dos sitios lo único que le he encontrado es ahí una marca pero que no es de una marca de tal sino una marca que le he rascado yo así un poquito para ver una cosa y lo voy a dejar como estaba que era así ¿vale? entonces esto sí que ya que tengo los segmentos claros pues ya puedo montarlos ¿vale? otro detalle otro detalle veis aquí después de limpiarlo ha aparecido aquí una flecha mira ahí se ve perfecta una flecha la flecha que por norma generan los pistones indica el escape ¿vale? pues bueno Harley is different indica la parte delantera de la moto o sea la dirección en la que va la moto con lo cual si os fijáis yo cuando saqué este pistón puse una E en este lado ¿eh? indicando el escape este es el pistón trasero con lo cual si esto es la moto me cojo así hostia si con el manillar la parte de atrás es esta por eso aquí no hay una E pero si me hago la puñetera flecha marca en el sentido de dirección de la moto hacia donde corre la moto con lo cual yo cuando he visto esto digo por lo que me faltaba también el pistón montar rep pero no después de hablar con Francisco que siempre está lo tengo ahí ya de manual es mi manual personal que va a acabar hasta la polla de mi me ha dicho no 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 la flecha indica la parte de la dirección de la moto vale entonces ya tenemos algo que sabemos que es correcto tenemos las holguras correctas un poco justas pero pueden ser así porque ya no es el de original y ya me basta por meter esto aquí y comprobar el segundo pistón que este es el de alante vale que este se me ha ido la marca porque no he lavado se me ha ido con disorbente vale pues esto es lo que vamos a hacer ahora ahora ya está clarinete he perdido un círculo de estos o sea que me va a tocar mirar a ver donde consigo un círculo de pistón luego no sé donde carajo lo he dejado y el caso es que bueno lo podré montar hasta cierto punto menos lo del círculo así que voy a poner los aros y ya está hemos dicho que el del puntito que es este va en esta dirección hacia arriba vale a ver entonces lo vamos a meter pues donde donde tiene que estar que es en el agujerito o en el en la zona de abajo ahí lo tenemos vale es un un segmento que rasca bien porque o porque está bien comprimido hace fuerza vale el segundo el segundo lo voy a poner pues como estaba en esta dirección así ahí o giramos así hay aparatitos para poner estas cosas pero bueno no tengo siempre los he puesto así no ha pasado nada bueno no ha pasado nada alguno me he cargado vale entonces ya tenemos los 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 segmentos puestos y ahora viene la movida la movida es que los segmentos no pueden ver las dos aberturas que hay aquí de los dos segmentos aunque esto esté cerrado siempre queda un agujerito y ese agujerito por ahí pasa al aire entonces lo que tenemos que hacer es como hacerle un laberinto si los tenemos todos en el mismo sentido la compresión la va a perder por ahí va a hacer menos compresión entonces que se hace pues poner uno para acá y otro para acá vale se giran para que si el aire pase por aquí tenga que hacer más camino hasta salir según el manual si no recuerdo ya el manual se le ponen creo que los ponían aquí uno en cada lado del bulón me parece que era pero bueno luego antes de instalar lo miraré y ya os lo diré vale entonces al poner uno ahí y el otro allá pues esto el aire ya tiene que dar mucha vuelta para pasar también se suele hacer eso con los de aceite que los de aceite no apretan un carajo pero bueno se hace y ya está para eso lo dicen entonces yo aquí tengo ahora mismo uno aquí pues este es el que vamos a girar y nos lo vamos a llevar así al otro lado vale ahora no se ve este no se ve pues tan fino pero bueno tengo uno ahí y otro ahí vale pues esa sería la idea con esto ya este pistón ya más que revisado porque llevo toda la tarde dándole vueltas me queda por comprobar las holguras de este le pongo los segmentos que es con lo mismo que esto eso no lo voy a enseñar y nos liamos con con los cilindros así que vaya vídeo vaya vídeo y y y y y Gracias por ver el video.